¡Vamos a la gente, a la gente, a la gente, a la gente! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos al último encuentro del día de hoy, jornada 2 de la categoría Hornets. Estamos viendo la ceremonia de capitanes, donde el número 58, Santiago, el buen Josma, el número 29, Pierdán Cardoso, son parte de los capitanes, tomaron la decisión de que la escuadra de lobos va a ser los primeros en recibir la pelota. El número 64, 54, Medina Yatiel. Y por último, el 44, Alex, es los capitanes, representantes del día de hoy para el equipo de Gamos. Espero que estén preparados para presenciar fútbol americano, infantil, el mejor fútbol americano que van a presenciar el día de hoy. Muchísimas gracias y en un momento comenzamos. Viene la patada de Kikof y es Max el que va a iniciar con la patada. Va por la 41, 42 y tenemos la captura del número 70, Toma haciendo las acciones para el regreso. La primera ofensiva corre a cargo del equipo de Lobos. Primero es en el lado derecho. Se va hacia la izquierda. Y termina siendo capturado número 9 en el acarreo. Segunda oportunidad en la 45. Cuatro por avanzar, terreno de juego de Lobos. Salida en falso. Veremos de quién es, posiblemente de Lobos. Justo en contra de Lobos. Segunda oportunidad. Once llaras por avanzar. Saca la jugada, va por el centro. Le cierran el hueco. Y tenemos la captura del 54. Segunda oportunidad. El corredor entrega el número 7. Ahora tenemos la captura. Ya las positivas. Cuarta oportunidad. Seis por avanzar. Deciden hacer la patada de despeja. Deciden dejar el balón. El número 14 termina levantando. Vamos con la ofensiva. En primera oportunidad. Carrera por el centro. Y duro golpe. Que recibe el corredor. Segunda oportunidad. Todavía 9 por avanzar. Saca la jugada. Se le entrega a su corredor. Va por el centro. Intenta encontrar el hueco. Va hacia la banda. Le está dando la vuelta. Y es un increíble avance. El que consigue. Va por el centro. El número 44. Le cierran inmediatamente el hueco. Apenas un par de yardas. Número 3 en los controles. Buen Rex. Va hacia la izquierda. Tiene buen espacio el corredor. Después de la resbalada. Y tenemos. Touchdown del equipo de Gamoss. Max para hacer la patada. Van por. Ningún punto. Patada de kickoff. Max para hacer la patada. No está larga la pelota. El balón queda libre. Le rebotan las manos. Y tiene espacio. Cruza el medio campo. Llegando hasta la 44. Regresamos con el ataque. Lobos en la ofensiva. Trip cerrado en el lado izquierdo. Saca la jugada. El centro es bueno. Va por el centro. No sale del hash. Número 44 en el derribo. Formación pro. Va por el centro. Y es detenido. Con una mano por Max. De la carrera. El número 9. Va por el centro. Y moviendo las piernas. Jalando a la ofensiva. Consigue la primera oportunidad. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Saca la jugada. El centro es demasiado alto. Decide cubrirlo en vez de seguir intentando. Y con esta última jugada finaliza el primer cuarto del encuentro. Nos vamos al segundo cuarto. Segunda oportunidad para Lobos. Va por el centro. Unos primeros contactos. Y una yarda es la que consigue. Tercera oportunidad. Cinco yardas por avanzar. Y tenemos tiempo fuera. Solicitado por Lobos. Tercera oportunidad. Regresamos del tiempo fuera. Formación pro. Una reversible con el número 7. Falla el derribo. Pero el segundo contacto. Del 80. No, perdón. Del 62. Emi es bueno. Termina haciendo el derribo. ¿Se va a arriesgar? No, no, no. No, no se arriesga. Formación de patada. Es muy alta. Deciden dejar. El balón. El 29 la toma. Desde la 30 sale la ofensiva. Va por el centro. Después de la carrera del número 8. Chema. O creo que era el 9. Es 9 el Johnny. Segunda oportunidad. Seis yardas por avanzar. Ya vamos con el ataque. Saca bien el balón. Jugada de opción. Decida llevarla personal. Se va a quedar a una yarda. Tercera y uno por avanzar. Rex en los controles. Dos corredores atrás de él. En una formación. Y... Cambia la formación. Van por una coreback. Rex en los controles. ¡Sale! 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 A nada de liberarse de los defensivos. Nuevamente primera oportunidad. Se encuentran en la 46. Aún de su terreno de juego. Rex saca la pelota. Se la entregan a su corredor. A Johnny. Dos yardas. Rex saca la ofensiva. Engaño. Intenta liberarse. Suelta el pase. Es completo. Estaba solo el 44. El buen Alex. Pero aún así el pase iba ligeramente bajo. Pone rodilla en piso. Tercera y tres. Nuevamente saca la pelota. Va a ir para enfrente. Se va a quedar corto. Solo dos yardas de tres que necesitaba. Preparan a la defensa por si acaso. Cuarta y una. Van con su corredor por el centro. Consigue el primer de diez. Johnny. Johnny número nueve. Consiguiendo más jugadas para la ofensiva. Saúl liderando la ofensiva. Fundación Pro. Vuelo un pañuelo. Después de que se la entrega Johnny. Johnny se está escapando. A la diez. A la cinco. Y anotación. Pero hay castigo. No, sí. Sí, es bueno la. El touchdown es bueno para el equipo, digamos. Tenemos un castigo. Será en contra de Lobos. Y es bueno el touchdown. Marcador 12 a cero. Regresamos. Del tiempo fuera. Viene el intento de punto extra. Van por dos. Max para hacer la patada. Va a hacer la patada. Y es... Bueno el punto. No. Parecía que era bueno. Pero se va a quedar 12 a cero en el marcador. Dos minutos y medio. Patada de kickoff. Max para hacer la devolución. Max para hacer la devolución. Puso rodilla en piso. Y aquí finaliza el regreso. Primera oportunidad. Primera oportunidad. Lobos en la ofensiva. Trips cerrado en el lado derecho. Saca en el ovoide. Va a hacer la izquierda. Y captura atrás de la línea. Segunda oportunidad. Y nueve por avanzar. La defensiva preparada para contener el ataque de lobos. Va por el centro. Y termina siendo capturado en el acarreo. Tenemos al número nueve. César. Tiempo fuera. Solicitado. Borjamos. Gana 35. Sale la jugada. Va por el centro. Nuevamente. Yardas positivas. Se va a quedar corto para conseguir. No. Otra vez. Tiempo fuera. Si se va a quedar corto. Una coreback sneak. Y consigue. La primera oportunidad. Acomodan rápidamente la ofensiva. Primera oportunidad. Diez horas por avanzar. Van con el acarreo del número catorce. Que no va a llegar a ningún lado. Tres segundos. Dos. Y uno. Y dejan que se acabe el tiempo. Finaliza la primera mitad. Nos vamos a un descanso con el marcador. Favoreciendo a la escuadra de Gamos. 12 puntos a cero. Muchísimas gracias por estar viendo. Y en breve regresamos. Regresamos. Al tercer cuarto del encuentro. Segunda mitad. Todo preparado para seguir con el encuentro. El número siete para hacer la patada. Iker Hernández. Del equipo de Lobos. El marcador. El marcador. 12 puntos a cero. Empezando este tercer cuarto. Se pone nuevamente diez minutos en el marcador. Listo derecha. Listo izquierda. Tomándose todo el tiempo del mundo para sacar la patada. Veremos si hay regreso. La toma. Y va por el centro. Se está desplazando bien. Llega a la cuarenta. A la veinte. A la diez. Esa anotación del equipo de Gamos. Impresionante forma de conseguir puntos. Johnny. El número nueve. Con este espectacular regreso. Ahora vendrá el intento de punto extra. El marcador ahora es de dieciocho. Pasa lateral. Y nuevamente Johnny. Con el punto extra. Ahora vamos a diecinueve. A cero. Primer punto extra. Que es bueno. Y rápidamente se consigue. La anotación y se consiguen puntos. Patada de kickoff. Max. Para hacer la patada. La banca apoyando desde afuera. El balón está libre. Lo alcanza a recoger. Se va a quedar en la cuarenta y cinco. Primera oportunidad. Será la primera ofensiva que veamos. Rola hacia el lado derecho. Intentándola hacer personal. Pero César termina siendo capturado. Atrás de la línea. El número trece. En las acciones. Rex. Segunda y once por avanzar. Recuperan a esa yarda. Y una más. Rompen el gol. Se coloca la ofensiva. Trips del lado izquierdo. Sacan la jugada. Se la queda César. César por el lado derecho. Hacia enfrente. Lo bajan rápidamente. Lobos en cuarta. Posicionado. Para entregarle la pelota. Le bota el balón. Le llega la presión. Jugada rota. Y termina siendo capturado. El número catorce. En la captura. Primera oportunidad. Veremos la primera serie. Ofensiva. Temerlos en la derecha. Como formación pro. Receptor cerrado. Vamos con una carreo. Yardas positivas. Obtiene tres. El número veintinueve. Segunda oportunidad. Ocho yardas por avanzar. Justo en la mitad del campo. Rex en los controles. Y otra vez. No va a obtener yardas. Regresamos con las acciones. Tercera oportunidad. Ocho yardas por avanzar. Rex en los controles. Van con un engaño. Buscan el pase. Le llega la presión. Se alcanza a quitar. Dos bloqueos. Dos tacleos. Cruza territorio de Lobos. Se queda en la cuarenta y cinco. Treinta y cinco. Perdón. Casi las yardas. Casi las yardas suficiente. Tú y salgan abiertos. Dos corredores atrás. Rex en los controles. Se la entregan al corredor. y estas dos yardas las consigue el número 44 Alex, corredor de poder, primera oportunidad desde la 40, 8 yardas por avanzar, una pichada, va hacia el frente con Johnny, esquiva el primer contacto, una jugada que parecía terminar atrás, consigue dos yardas, buenos movimientos, segunda oportunidad y 7 por avanzar, engaño con las entregas, suelta el envío, es incompleto, intentaba conectar con Alex, número 44, tercera oportunidad, 7 por avanzar, repite la misma formación, buscan el pase por el centro, incompleto, parecía que lo estaban jalando, se vuelven a arriesgar, otra vez vía aérea, es lo que buscan, el pase es completo con Alex, ahora si, vuela un pañuelo, bastantes pañuelos, después de que prácticamente consigue la primera oportunidad, castigo en contra, digamos, un bloqueo ilegal, corta el pase, repetirá lo tanto, corta y 4, digamos, ah, exactamente, corta oportunidad, 4 por avanzar, otra vez busca el pase, es incompleto con el 44, Primera oportunidad, vemos de regreso la ofensiva, va por el centro, consigue un buen avance, 5 yardas, 3 segundos, no va a salir la jugada, y finaliza, el tercer cuarto del encuentro, nos vamos al cuarto, cuarto marcador, 19 puntos a 0, última parte de esta segunda jornada, segundo es 4 por avanzar, va por el centro, Alex estafándose en contra del corredor, permitiendo únicamente 2 yardas para la ofensiva, yarda y media, tercera oportunidad, un duro golpe, el que recibe el coreback, César, recibiendo la tacleada de Alex, cuarta oportunidad, situación de patada de despeje, Johnny para recibir la pelota, Iker para hacer la patada, es fútbol, la patada sale bien, Johnny la tiene, cruza el medio campo, llega a la 30, a la 20, anotación, y tenemos un castigo, ya ni siquiera me alcanza a emocionar, si veo pañuelos, un impresionante regreso, esperamos de que se trata, en contra de Gamos, en contra de Lobos, bloqueo por la espalda, bloqueo por la espalda, y, dos castigos, en contra de Gamos, un bloqueo ilegal, y, una advertencia, primera oportunidad, diez yardas por avanzar, va por el centro, consiguiendo un buen yardaje, y, segunda oportunidad, segunda oportunidad, Quique, del otro lado, nuestro centro es, Santi, Rex, en los controles, cambia la formación, para los corredores, cachetes hasta atrás, Alex es el que recibe el balón, y se está escapando, termina siendo capturado, buen avance, primera oportunidad, busca el envío, y, es castigado severamente, el callback, la taclada, el número 54, segunda oportunidad, Gamos, continúa con la ofensiva, tiene largo, por recorrer, otra vez van con Alex, último esfuerzo, y recupera la línea, original de scrimmage, cinco minutos, diez segundos, tercera oportunidad, diez por recorrer, Rex, en los controles, con la resbalada, explota, hacia la banda, consigue, la primera oportunidad, tiene espacio, cachetes, termina siendo derribado, salvando la jugada, el número 14, se acomoda, la jugada, formación pro, va por el centro, moviendo las piernas, y es, touchdown, anotación del equipo, digamos, se acomoda, el intento de punto extra, van a ir por dos, y es, bote, lo vuelve a fallar, aún así, el marcador, se deba, 25 a cero, Max, para hacer la patada, del kickoff, número 77, Canito, se acomoda, número 5, en el kickoff, número 7, para hacer el regreso, Alex, termina siendo, el derribo, en contra, de Iker, la ofensiva, de Lobos, se acomoda, 3 minutos, 46 segundos, de tiempo efectivo, Cesar, en los controles, va hacia el lado izquierdo, intentando escapar, de la defensiva, pero es detenido, segundo, segunda oportunidad, tienen que cruzar, el medio campo, va por el centro, se aferra, al número, 58, Josma, para hacer el derribo, tercera oportunidad, y quien consigue, la captura, fue Robert, número 59, 5 yardas, por recorrer, es fútbol, Cesar, cubre, la pelota, cerca, de recuperar, el balón, la defensiva, digamos, cuarta oportunidad, situación, de patada, despeje, pero, muy seguramente, se la van a jugar, tenemos a Cesar, en los controles, se la lleva, por el centro, tiene buen espacio, consigue la primera oportunidad, llega hasta el medio campo, y es, primero y diez, el tiempo sigue corriendo, menos de un minuto, Cesar nuevamente, llevándose la pelota personal, consiguiendo, consiguiendo, dos yardas, tiempo fuera, solicitado, por la escuadra, digamos, segunda oportunidad, 22 segundos, de tiempo efectivo, va Cesar, en el acarreo, se quedan, en la 45, menos de cinco segundos, para que finalice, el encuentro, y tenemos, los pitazos, así es que, termina, la segunda jornada, de la categoría, Hornets, 2023, el marcador, 25 puntos, para Gamos, cero puntos, para la escuadra, de Lobos, muchísimas gracias, a todos, por haber partido, aquí en Blitz, los dejamos, con las últimas imágenes. abrientos, alabar, 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 damos, dindustrie, vicepresidenta, decidimos, con las últimas imágenes, ybing Julian Berry acifedre al pacelet, ¡DISARAMAC! 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 ¡Familia,,amilia! ¡Azul y grato, aquí te creuyen, ¡Sul y grato, aquí teρα ven, aplausos duro!